Muy buenas noches, paz y bien queridos hermanos. Hoy sábado nos encomendamos al Señor y también pedimos a su Santa Madre la Virgen María que interceda por nosotros ante su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Señor, decimos la siguiente oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tus manos, Dios mío, encomiendo mi espíritu. Bendíceme, ten piedad de mí y concédeme la vida eterna. Protégeme durante esta noche y haz que mañana y al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Nos guarde, que tenga misericordia de nosotros, nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches.